Hola chiquitos y chicas, ¿cómo están? Espero que te encuentren super bien, les hablo de mi amigo Rubidi y en esta ocasión pues les traigo un nuevo video de noticias del CIDAT Y bueno, tenemos poquitas noticias el día de hoy, pero no menos importantes que hay que mencionar Así que bueno, en las cuales destacamos pues que se acabó el evento, se viene un nuevo scouting, nuevas historias de bondad También pues sus cumpleaños de la Siyu de esta hermosa mujer que están viendo en pantalla Y otras cositas más que vamos a mencionar en el transcurso del video, así que sin más que decir, empezamos En el cual destacamos pues algunas cositas, entre ellas pues primeramente se agregó la historia 9 de bond, o sea de bondad, de las chicas de Muse, nivel 9 Entre ellas pues básicamente podemos destacar algunas cositas interesantes Como que ese nivel pues nos dan 10 estrellitas de recompensas En todos, por lo que pude ver, así que en teoría Si hacemos un poquito de cuentas pues tendremos que, pues tendremos que nos dan 10 estrellitas adicionalmente Entonces a la final pues total nos daría 90 estrellas Lo cual viene bien para nuestros scoutings que querramos hacer, ¿no? Entre ellas pues básicamente tenemos aquí que la historia se enfoca de Honoka Se titula la historia, lo único que quiero hacer Y eso nomás dice La de Ellie dice, revaluándome a mí misma Kotori dice, fashion show of my dream Umi dice, cita en el parque de atracciones Rin, eh, Jose Sora dice que, momento divertido para todos Maki dice, el propósito de los shows en vivos en solitario Nosomi dice, un ayudante confiable Hanayo dice, un live show solo para Hanayo Y Nico dice, cien encantos Bueno, el resto pues se les recomienda que les desbloqueen Y vayan viendo que es lo que quieren decir cada una de ellas, ¿no? Puede que tengan algunas rutas, no lo sé Eso ya les dejo detrás de ustedes Y bueno, eso por un lado en cuanto a los historias de bondad En cuanto a otro lado, pues recuerden Como ahí estarán viendo en pantalla El evento ya finalizó Ya seguramente al haber ingresado al juego Ya les habré entregado las recompensas necesarias Así que, bueno, espero que hayan quedado en buen puesto Y recuerden que tienen unos días para intercambiar aquí En la tienda del evento Para intercambiar pues los recursos que tengan Según las galletitas que tengan Pues van cambiando lo que puedan canjear Por ejemplo, en mi caso, como no tengo muchas galletitas Pues lo que puedo hacer yo En mi caso es, por ejemplo, canjear por estrellitas Por ejemplo, entonces Esto ya depende un poquito de la cantidad de cada quien Que pueda, entonces Ahí van canjeando las galletitas Que es la segunda cantidad que tengan Ya todo esto revisen por si acaso el baúl Porque a veces, quién sabe Tal vez tengan galletitas ahí Y después, pues, canjean por lo que puedan canjear Eso por un lado Por otro lado, también recuerden que tenemos esta campaña De seis meses de celebración del aniversario del juego Y en el cual esto nos dieron un ticket En el primer logueo Ya habrá seguramente Dos más Que actualmente estamos en el segundo Y seguramente habrá un tercero Entonces Aquí pueden escoger un traje El que más les guste Yo les recomiendo primero Vayan por su waffle En mi caso es de rubi Una vez que consigan el ticket Simplemente le intercambian en la tienda Y listito De ahí ya se pueden ir a donde el panel Equiparle nuevo el traje Y ver que tal luce, ¿no? Este es el traje básicamente inicial Que nos dieron como parte del jueguito Lo otro también tenemos esto Lo del El evento Mini evento del SBL O sea As Big Life Show Que seguramente Más de uno Tal vez han de haber jugado Y han de haber conseguido Algunos puntitos Recuerden Estos tienen Límite de caducidad Así que Según lo que ustedes necesiten Pues van cambiando Por ejemplo Pueden conseguir Alguna copia De estas cartas Que se yo Por ejemplo Puedo cambiar A la de Ayumo Y ya está Esto Tenga en cuenta Un poquito La cantidad Que tengan Y bueno Hay para que Sus cartitas Se vuelvan Más fuertes Lo otro Que seguramente Muchos de ustedes Vinieron aquí Tenemos el Scouting Nuevo Scouting Mini Scouting Como quieran Llamarlo ustedes La verdad De Karin Y Mari Un nuevo Scouting Destacado Que tenemos aquí Dos chicas Impresionadas Con la Karin UR De cristal Como le dicen Por ahí Entonces Supongo que pueden Probarle con Starlight Esa nueva Cartita O la de Mari Con el traje De Al solo Jumping her Así que Super genial Recuerden que Este Scouting Termina Antes del 20 de Agosto Así que Aprovechen Después ya tendremos Un próximo evento Que ya veremos Cuáles Y bueno Ahí nos dan Projo de Rescripción Del Scouting También podemos Ver un poquito Del detalle De las mismas Como por ejemplo Esta Karin Que es UR De atributo Elegante Dice Que es Celebridad En azul Básicamente Eso es lo que dice El efecto El principal atributo Sería Voltaje Entonces Estás Genial Así que Pueden ir por Esa Karin Si es que Tienen el chance Nada mal Y después Tenemos Alamari Que esta en cambio Es otra carta De atributo Elegante Tipo SP Es una carta Super rara Es R Y el skill Pues básicamente SP Como todo SP Gana SP O aguante O como quieran llamarlo Entonces Está bien Está bien Hasta para la colección Pues viene bien Y ahorita No hace falta mencionar Que es donde Tiene más chance De conseguir Es en este evento Y ya Y bueno Básicamente Es esto Que tenemos aquí Y también Pues recuerden Los otros Scouting Que tenemos También por Medio aniversario Si quieren hacer Lo que es Gacha Pay to win Y bueno Eso en cuanto A noticias Del seed global En cuanto a noticias Del seed As Japonés Pues tenemos Algunas cositas Bastantes Interesantes Que se han agregado En estos últimos días Que me olvidé Mencionar En el Antrevideo Y me hicieron Tomar en cuenta Y bueno Primeramente Pues se agregó A Chiyo Rico Como parte De la décimo Integrante De la chica De Nishinsaki Pero ojo Esta chica No se agregará A ninguna De las unidades Actuales De Nishinsaki Así que Por el momento Básicamente Estará Como que Sola Nomás Ahí Y no se sabe A futuro Si es que Van a agregar Más personajes Que todo Tiene pinta De que si Y tal vez Por ahí Ya se agregue Como que Nueva integrante De una nueva Subunidad ¿No? Entonces Bueno Esto ya lo veremos A futuro ¿No? Que eso Bueno Ya hablaremos En otro video Que si es un poquito Un tema interesante O en directo Entonces Este es el pendiente ¿No? Que se agregó Pues Como parte De Shioriko Como se agregó También se agregó Algunas cartitas R Un vestuario SR Inicial Obviamente Como tal De Nishinsaki Así que Está súper genial Ahí están viendo En pantalla Como está el vestuario Está hermosísima Esta Shioriko Y así mismo También se agregaron Vestuarios De bikini De las diferentes Chicas Que están En el juego Actualmente ¿No? Entonces Eso obviamente En el servidor Japonés Cabe recargar Así que Está súper bien Y también Tenemos una campaña De verano Que dice Coleccionar tantas Conchas Marinas Como puedas Y usarlas Para intercambiar Notas de Camping de verano Y varios objetos Cuantas más notas Tengas Más variantes De habilidades Limitadas Puedes obtener ¿No? En todos los Entramientos Se agregaron Los nuevos objetos Al parecer La mejor forma De obtenerlos Es mediante El Running Por tres O sea Básicamente Poner el Item De correr O sea El que nos da oro Entonces Está súper bien Estos objetos Sirven para intercambiarlos En la tienda Por cinco tickets De gacha Ticket de entrenamiento Macarrones Y las nuevas notas Y las nuevas notas Que básicamente Estas notas Nos sirven para Que se habilite El draw De las nuevas habilidades En entrenamiento Y obvio Hay que usarlo Eso rápido Ya que Tienen un límite De tiempo De caducidad Tal vez ya Se haya caducado Actualmente Pero bueno Entonces Ahí pueden verlo En la descripción Del video Esas Notitas ¿No? Eh Esas habilidades Que pueden Obtenerse O pueden usarse Pues básicamente A futuro Que puede Volver Es posible Que También pueden Intercambiar Sus capariciones Por varios Artículos Incluyendo Las Inside Bates De dos estrellas Esta insignia Hace que el líder Obtenga una habilidad De inspiración Del 100% Durante El entrenamiento O sea Del camping Y hay una mayor posibilidad De que el líder Obtenga habilidad De inspiración Mucho más raras Así que Esta Está bien Muy buenísimo También Ya se agregó El próximo UR gacha Que tenemos aquí Como carta UR A Yumu Y Chica Takami Como carta SR ¿No? Versión veraniega Obviamente Entonces Ahí tenemos Un rey inventado Para Yumu Y todas las chicas Anteriores Así que Está súper genial Y esta Yuma UR Dice Que se llama Esta vez Tenemos La ¿Dónde es que tenemos Esta vez La primera UR Con habilidad Pasiva De Ayumu Está excelente Y la habilidad Básicamente Consiste en aumentar La ganancia Del indicador De CP De las cartas Elegantes En 5.2 5.5 5.8 6.1 6.4 Por 10 notas O sea 33% ¿No? Y habilidad pasiva Dice que tiene Aumenta En Apple En 4 4.3 4.6 4.9 Eso ya depende Y más Tiene una resistencia De 1.4 1.7 2.3 5.5 De las cartas Elegantes Y una habilidad activa Que al usar la habilidad CP Otorga un 7% De la apelación Propia Como voltaje Así que Está excelente Esta Yuma Si les recomiendo Que vayan por ella Está muy buena Carta Además La primera Carta Excelente De Ayuma Que se ve Por lo que veo Así que Esta Esta es genial Esta genial Y por otra parte También tenemos que Hoy 15 de agosto Se celebra El cumpleaños De Shuka Que es la Shuka Saito Que es la Seiyu de Yow Watanabe Y ya Básicamente Serían Todas las noticias Del SIDAS Y un poquito De los Lay En general Así que Espero mucho Que les haya gustado Comenten Que noticia Les pareció Asombroso Si la Karin Las del servidor Japonés Etcétera Etcétera Entonces bueno Ahí pueden ustedes Comentarlo Y yo pues Con gusto Les estaré Leyendo Soy Rubi Y nos vemos En el próximo video Los quiero Chao